No estamos jugando al pana, pero bueno, porque me gusta cambiar de skin, ¿sabes? Pero te recomiendo ver Lupin, está en Netflix, esa la vi, no la banqué mucho, ¿eh? No la banqué mucho, no estuvo mal, tampoco la banqué mucho Snakezook, este lo conocéis, es un streamer alemán Es un streamer alemán, el Frank, uff, un Frank ataque, cuidado, ¿eh? Uh, Frank ataque, voy a ir a defender, creo Frank ataque, voy a intentar ir a ayudar, luego ya atacaremos cuando te... Uff, ya ha caído el Spike Pero hermano, una Bea no te hace nada, te pones un gadget y ya está Troleadita del señor, ¿eh? Y troleadita de Sokram también, porque no ha tirado el gadget de primeras, lo ha tirado de segundas, ¿por qué? Pues esto está perdido Si se cura el Frank, palmamos No han hecho... Te necesito defendiendo eso, Kram Yo no me bajo un Frank Dejo eso para hacer tiempo Está chungo esto, ¿eh? Dejo eso para hacer tiempo ¡Qué mal, tío! Bueno, le he matado al menos Spike no debería de atacar nunca Zayrox se está troleando aquí Zayrox ha equivocado garrafalmente, porque no le puede hacer nada a un Barley Zayrox, you are trolling, you need to defend, bro Buah, qué troleada Ya está, ha perdido la partida de Spike Spike, me cago en tu madre Ah, Spike A ver No es muy bueno Zayrox, en plan, no lo digo a malas Pero... No es muy bueno Qué error garrafal, qué error garrafal, tío No defender con Spike e ir a atacarle a un Barley Que es literalmente el Brawler que más counterea a... El Brawler que más counterea a Spike de todo el juego Es Barley Y literalmente le va a full, tío 5.000 wins en solo, madre mía Bueno, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada 0-4 Spike Ya, es que tiene que defender O sea, su rol es defender con el... No, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada